Desde hace más de una década, los moradores del barrio Marco Pamba vienen soportando un serio inconveniente que está afectando la salud de niños y adultos. El problema esto del alcantarillado tenemos hace unos 12 años desde el que fue Alberto Coles. Hizo esta canalización, nos dejó la tubería encima, no nos dejó bien arreglado. Entonces todas estas aguas servidas que bajan de arriba, nosotros somos los afectados. La rotura de una tubería del sistema de alcantarillado es el motivo de este serio malestar. El problema es de los tubos que nos ha puesto, es muy angostos, que no abastece las aguas servidas que bajan. Igualmente por eso se ha roto y nosotros hemos hecho, aquí con la familia, nosotros hemos hecho unas mingas, hemos trabajado así, pero simplemente como es pequeño no abastece. Las aguas servidas recorren a la intemperie por la vía principal, provocando olores nauseabundos y la proliferación de mosquitos. El olor sube para todos, a los niños da fiebre, da como vienen los moscos, sale con la llamada a las armas, o las caras que dicen así, están enfermos los aguas. Bastante nauseabundos, así olores feos, por eso nosotros hemos salido a pedir de favor que nos ayude con este alcantarillado, así que nos dé arreglante. Este sitio que hoy está afectado, se encuentra a escasos metros de las piscinas de oxidación, que jamás funcionó desde su construcción. Las familias que viven en este sector de la ciudad solicitan que alguna autoridad les brinde la ayuda necesaria a fin de solucionar este problema. Con cámaras de Gladys María Yumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.